¿Cómo estás bonita? Ay Dios mío, ¿cómo estás bonita? ¿Eres niña o niño? ¿Eres niña o eres niño? ¿Eres niña o eres niño? ¿Eres niña o niño? ¿Estás cansada? ¿Qué cansada estás? ¿Cómo estás bonita? ¡Ay Dios santo! ¿Cómo estás bonita? ¡Ay Dios santo! ¿Eres niño o niña? ¿Eres niño o niña? ¡Oh yes! ¡Oh yes! ¡Oh yes! ¿Cómo estás bonita? ¿Te da comenzón? ¡Aww! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!